Si bien los amantes del fútbol ven la final de la Libertadores entre Boca Juniors y River Plate como un evento de emoción sin precedentes, para los hinchas de estos conjuntos dicho partido puede representar un riesgo para su salud. Así lo denunció la doctora Gabriela Ferretti, divulgadora científica del grupo Medihome. Ante una situación de estrés se libera adrenalina. Esta adrenalina y otras catecolaminas circulantes pueden hacer que algunas placas que están dentro de nuestras arterias se desprendan y generen una obstrucción que puede ser en las arterias coronarias o en las arterias del cerebro. La especialista anunció que la impotencia de no poder influir directamente en el resultado hace que la ansiedad del aficionado se dispare y agregó que el riesgo es más alto para los seguidores del equipo local. En personas sanas uno esperaría que esto no ocurra, pero no solo es el infarto lo que puede ocurrir, sino que también pueden ocurrir episodios de muerte súbitas o arritmas ventriculares. Disminuir el tabaco, medir la cantidad de alcohol o evitarlo si se puede y cuidar la alimentación durante la celebración del partido son algunos de los consejos que Ferretti proporciona a sus pacientes con más peligro de sufrir estrés. La doctora anima a ver el partido en casa y recomienda que una persona no aficionada esté presente para que pueda ayudar en un momento de crisis. Una situación de tensión es este familiar quien puede retirarlo de la situación, por ejemplo en el entretiempo, salgamos a caminar, vamos a hacer alguna otra actividad que te logre bajar un poquito el nivel de estrés. La cita definitiva del histórico encuentro será el próximo sábado 24 de noviembre en el Estadio Monumental Casa de River Plate. Gracias. 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 Gracias.